hola chicas bienvenidas aquí a mi canal maravillas del bordado con camila g y bueno para este mes voy a estar bordando esta labor del niño con este poquito ya empecé a abordar lo que sería su suéter o camisa y yo le puse esta puntada aquí aún no delineo todavía me falta pero la muestra la vamos a hacer en el muestrario y para ello voy a hacer líneas verticales con separación de medio centímetro y posteriormente voy a trabajar petatillo igual en cuadritos con la misma distancia de separación que como rayé de medio centímetro entonces aquí las líneas que me quedaron arriba ahora me van a quedar abajo entonces así voy a ir cuadriculando mi base hasta terminar todo el cuadrito entonces recuerden que estoy haciendo los cuadritos pero ahora en petatillo muy bien entonces ya tengo mi base y ahora con otro color yo aquí en el niño lo hice todo en un solo color pero para la muestra vamos a hacerlo de dos colores mi aguja está ensartada con hilo sencillo y voy a empezar en esta esquina a contar cuatro líneas que sería uno dos tres cuatro líneas paso por debajo y salgo en el siguiente cuadrito nuevamente vuelvo a contar las mismas cuatro líneas y salgo en el siguiente cuadro ahora en este siguiente solamente cuento dos uno dos salgo en el siguiente cuadro salgo en el siguiente cuadro no lo vamos a apretar demasiado y en este que sigue también solamente dos y salgo en el siguiente cuadro y salgo en el siguiente cuadro en este que sigue vuelvo a contar cuatro líneas uno dos tres cuatro y salgo en el siguiente cuadro y en la que sigue otra vez cuatro y así nos vamos a ir contando otra vez aquí en la que sigue dos y en la que sigue también dos así lo voy a terminar esta línea como les digo no lo voy a apretar tanto que quede un poquitito entonces voy a terminar esta línea hasta acá ahorita me toca las cuatro líneas dos veces ahora de regreso ya giré mi bastidor y voy a iniciar con las cuatro líneas aquí cuento dos dos tres y cuatro entonces empiezo con la de la orilla y salgo en el siguiente cuadro ahora como les comenté voy a ir intercalando aquí vuelvo a hacer las otras cuatro salgo en el que sigue en el cuadrito siguiente y aquí donde hice las cuatro voy a hacer solamente dos ahí tengo las dos líneas y acá tengo las otras dos salgo en el siguiente cuadro y aquí donde donde tengo las dos líneas abajo aquí voy a hacer las cuatro cuatro y salgo en el siguiente cuadrito así y aquí solamente hago dos dos y en el que sigue cuatro y aquí ya terminé la siguiente línea ahora vuelvo a empezar en esta parte de acá y vuelvo a contar nuevamente cuatro líneas otra vez cuatro y enseguida dos y así es como voy a hacer toda mi puntada yo aquí utilicé dos colores y la abertura la separación para para hacer mi base es de medio centímetro en este caso si ustedes la quieren más cerrada pueden cerrar más pueden cerrar más los cuadritos y les va a quedar más cerradita entonces recuerden son dos líneas de cuatro dos de dos dos de cuatro y así como estas líneas de acá es como se van intercalando las líneas y nos va a quedar de este modo ya de un solo color me queda así así es como como en un solo color me queda la puntada aún me hace falta delinear pero ahí está entonces la parte de su camisa o en este caso sería su suéter en esta parte del cuello solamente hice petatillo de uno por uno con hilo sencillo y bueno espero que les haya gustado esta bonita puntada y me voy a apurar para compartirles las demás puntadas para esta bonita labor espero que les haya gustado y me puedan regalar un like bueno nos vemos en el siguiente video bye bye